¿Te puso el carro? ¿Te puso el carro? ¿Te puso el carro? ¿Y para qué lo que pasó ayer? Es que... Usted le había hecho a ver una morrita y... Bueno... No sé, pero ayer la pata... Bueno, si hacía pata, pero... En un carro... Enhorabuena, me da mucho gusto Ya tienes tiempo como que no andas ¿Sabes verdad? ¿Y ahora qué pasó, estimado? ¿Te plantaron?